La mayoría del turno primero a Cris, al jefe Poido Man y todo, o sea, realmente mi vida en algunos aspectos cambió, o sea, encontré gente que se dedica a entregarse al prójimo, que son todos ustedes, o sea, y para mí realmente el haberme topado con gente como ustedes me hizo reforzar más los convencimientos de lo que es uno como persona, y realmente los felicito de corazón y siempre, cada vez que puedo, a los chicos que los conozco, con los que me sigo manteniendo en contacto, les expreso el respeto que le tenemos nosotros los civiles, a ustedes la gente de oficio y que día a día ponen en juego su vida y todo por el prójimo, realmente mis respetos y los respetos de toda la comunidad hacia ustedes, para mí es un honor haberlos conocido, les agradezco a estos chicos y les vuelvo a repetir lo que tenemos nosotros por ustedes de respeto Bueno, aprovechamos a comer el postre, a terminar, un abrazo Gracias